Jace Jackson, perdón, que había tenido muchos problemas en contra del equipo de Kansas City en el último corte, sobre todo, está haciendo ya más convertidas en el campeonato. Y Brown con pasión en la semana que presentaste al comenzar esta mitad, tercero y once, el pase. Bien, el campeonato, la convertida excelente, había absolutamente alternativa. Hay un pañuelo en la yarda cuarenta, sin embargo. Y normalmente ese pañuelo es en contra de la defensiva, debe ser, es que, sujetando, me parece, estoy especulando, pero con la posición del pañuelo, normalmente es en contra de la defensiva. Y de hecho, el cuadro defensivo. Bueno, es que no fue eso, señor. Horrible. Gilmore comete el castigo, increíble. Este bien, no, 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 no. El equipo de Los Ángeles mantiene, mantiene viva la serie ofensiva, y en este momento, cualquier anotación es muy costosa, es muy valiosa. Si pasó a Brown, el coach por la aduana, el espector, el cuello de su camisa también. Así que el tercero y once, o sea, tenían a Los Ángeles donde lo querían, y enterró la vida. Y el pase, fue completamente despegado. Dos aserradas de nuevo. Quinta y pase, y de tiempo más profundo, conoce el pase completo, primera oportunidad, hasta la llana. Cuarenta y tres. Y por ahí va Garley, Garley en pie, pero hay un pañuelo, hay un pañuelo, y me pregunto si sujetó algún liniero ofensivo de Los Ángeles. Creo que fue John Sullivan el centro, el que sujetó en esta jugada, lástima, porque fue un gran acarón, un gran corte, Tom Burnley, que se ha visto mucho mejor en esta jugada. Así es, es solo Iván sujetando, anula y retrasa su equipo. Aquí se aprecia claramente como... Sí, tu impacto material en la jugada. No, lo sujeta y luego después lo tira, suelos. Pero Raúl, se sujeta en cada jugada, la idea es cuál tu efecto... Simularlo un poquito, o sea, que no te... que no te... que no te exige. Pero el pañuelo vuela cuando ese... el... el acto tuvo un impacto importante en el desenlace de la jugada, como en este caso. A pasar golf. River y veinte, presionado de nuevo. Poniendo con su bien. Golpe tardío. Ese golpe estuvo al borde de golpe tardío. Pero ahí está John Perry, exactamente, John Perry estaba enfrente de donde ocurrió ese golpe. ¿Y qué te dice eso? Bueno, te dicen que es una jugada en la cual es imposible que el jugador de la defensiva, pero lo hemos visto marcado en otras ocasiones. En esta toma no se aprecia el contacto dentro del terreno. Jonathan Jones... Sí, aquí en esta toma ya vemos con la jugada fue muy limpia por parte de los jugadores. Segunda y veintidós. Y vale una captura esta última jugada. Va profundo. Y va largo. Y va bien largo. Muy largo. Y luego, en el momento. Buscaba a Bradley Brooks, estaba Gilmore en la marca. Gilmore, con un gran partido, sí cometió ese error desobjetando presión en el 2010, pero aquí vamos a apreciar respeto en la velocidad de Bradley Brooks, con quien entrenó el año pasado. Hay que reconocer que Bradley Brooks estuvo en el Super Bowl con dos patriotas en la temporada pasada y salió bloqueado por un golpe de Malton Gentis y Tom Brady se quedó sin su arma profunda. Le costó una selección de primera vuelta al equipo de Los Ángeles. Gracias por ver el video.